Pues sí, porque de repente, si hubiera sido, ustedes en la mañana, o sea, no hubieran sido presentado ahora. Sí, pero es por eso, porque va a haber un desfile de... ¿Mañana va a hacer el desfile aquí en la... Ahora, dicen. Ahora va a haber un desfile. Yo tenía entendido que mañana. Ahora va a haber un desfile. El desfile va a ser ahora. Va tú, que ahora va a haber un desfile, va. Ahora, dicen. Pero ¿cuántos días va a estar cerrado? No, yo le pregunté al señor Telcan, pero igual nosotros vamos a una reunión mañana, ya nos van a decir. Nosotros vamos a una reunión, todos los compro, vamos a una reunión mañana. Porque alguien le ha dicho a José Lito que ocho días. Como yo le repito, yo le pregunté al señor Telcan, le dijo que no está cerrado. Que eso es lo que quedáramos de trabajar. Yo no puedo repetir más que lo que le digo, lo que le pregunté. Pero mañana le vamos a dar información. ¿Y mañana no va a estar abierto el parque? No, es que yo no sé. Yo tenía entendido que mañana lo iban a cerrar, pero por los Miss Universo. Pero quizás lo van a cerrar desde ahora. Hasta que yo se acaba de ver el señor Telcan de Sino. Pero lo que yo les quiero decir es que ustedes ya todos ya sabían que cómo va el castigo. Vamos para... Nos retiramos lunes, martes y miércoles. Vamos a hacer presente el jueves. Espero en Dios que esté abierta la plaza. Pero es por lo de eso. Por lo de eso. Así es. Mire, y aprovechando de que ustedes andan grabando, la niña blanquita, la blanca, ¿qué se llama? El canal de blanquita. Un vlog. Me dio, me donó 40 dólares que era para... Para que yo pudiera no coger y que para lo que se iba a pagar a diario, que la multa va. Pero como solo eso recogí, lo eché a caja. Para repartir de nuevo a los músicos. Entonces más cinco que me dio la blanca a la copa y más. Y cinco que me dio otra otra señora porque la mostrador de eso yo lo eché a caja. O sea, que me repartimos. Todos los músicos. ¿Me entiendes? ¿Y le habían dado para...? Para las multas, pero como no alcanza, son los 50 dólares y son 260. Entonces lo repartí entre los músicos, los 50 dólares. Creo que era lo correcto. ¿Por qué no me pedí acá yo conmigo de dinero? Porque no era mío. Era para pagar, pero no aluciné. Nosotros tal vez que no sabemos para cuántos días es. No lo sé. No, mamá, ¿qué hora tienen la reunión ustedes? A las nueve. ¿La mañana? A las nueve de la mañana. Allá mismo. Yo vi en Campante por allá. Allá mismo. En un lugar. Y luego después dan declaraciones a ustedes. Es que les han dicho. A ver qué nos dicen. Pero las reglas siempre van. Yo como yo les digo, yo no me siento molesta por el castigo. Yo me siento mal como músico porque lo arrié entre ellos. Pero yo lo hice más que todo porque tenemos que ver que los suscriptores ya habían invertido dinero. Entonces los suscriptores y suscriptores son las que remesan. Hay muchas remesas aquí al país, gracias a Dios. Y a los suscriptores para que ellos mandan ayuda para los bailarines y bailarinas. Entonces hay suscriptores que a veces ni se van ni para sus hosteles ni para sus casas. Y no que del aeropuerto de un solo a la plaza Libertad. A conocer los personajes. A conocer los bailarines, las bailarinas, los músicos. A conocer los combos. Entonces yo les mando un saludo a todos los suscriptores. Porque vienen con aquel entusiasmo, aquella alegría de venir al parque Libertad. A conocer los personajes. Entonces para esta temporada que viene navideña. Los miembros que van a ver muchos que vienen de vacaciones. Los esperamos los combos con los brazos abiertos. Especialmente en combos cucatelecos. Gracias por ese aprecio que los tienen aquí al parque Libertad. Y por esa aportación que ellas mandan. Entonces repitiendo ahí, mañana van a reunir. A mañana. Vamos a reunir. Espero en Dios que amanezca abierta mañana. Yo sabía que lo iban a llevar mañana por los desfiles que va a haber de Miss Universo. Pero ya se van a cerrar ahora. Ya lo sacaron. Ahí estamos. Sí, más bien va a cerrar para tenerlo listo para mañana. Es decir, para que el ambiente esté preparado todo. Tal vez no hagan eventos hoy en la noche, pero tal vez en la mañana lo hacen. Acuerden de que como viene esta muchacha muy hermosa, más elegante, bonita. Yo no he tenido la oportunidad de tomar una foto con ella. Han venido, han venido, han venido al combo. No he tenido más oportunidad de tomar una foto con ella, pero con todos los noches que vienen al combo cucateleco, me siento bien contenta porque va a quedar ese recuerdo a la historia. Que vinieron al Parque Libertad y intentaban visitar al combo cucateleco y a bailar con la música del combo cucateleco. Imagínense que hasta la hija del presidente Evo Morales ha venido. Ah, no, hombre. Sí, pero aquí no ha venido todavía. No, aquí. ¿Ah, ya vino? Es la boliviana, ya vino. Ella sí es el presidente. ¿Y yo que ni la conozco? Pero aquí la conoció usted. Es mi universo. ¿Y hablé con ella? Claro, usted lo conoce. Mándeme ese video entonces para verla. Si ahí anda volando, es la de Bolivia. Ah, hay mucha gente. Para mí es Bolivia. Mucha gente me dice que por qué no está la foto con la nube de universo que es la su combo de Emilia. Porque no me quedan lugares, que estoy trabajando. Si yo me he descuido con el güero, se les combina la música. Entonces estoy pendiente también de cualquier desorden que haga por la misma protección de ella misma. Entonces estoy pendiente. Pero al rato me voy a tomar una foto con una de ellas. Ya, ahí estamos. Aunque hoy ya no, ya no creo que vengan. Si hoy ya vinieron, o sea hoy ya, ya no va a ser público. No, ya no, porque a que hagan ser flujamente saltado. El que van a cerrar la plaza es por eso. Porque si va a hacer un desfile de ellas, que estén pendientes. Si no es hoy en la noche, vengan a ser mañana temprano porque así va a haber desfile de ellas. Aquí en el parque. Por eso es que han sacado los combis y han fiado que hasta estaban lavando ahí el monumento. Y ya han lavado el parque y todo eso. Y eso es porque van a venir ellas. ¿Cuándo estarían en posibilidad de abrir ustedes y de volver a tocar esto? El combo cucatlesco va castigado tres días, ya les dije. Lunes, martes y miércoles, lo haremos presente el jueves. Que va a estar cerrado el parque, no sé, mañana no pagan así en la reunión. O solo va a ser para mañana, pero también han tenido que mañana lo iban a cerrar. Mañana no iban a trabajar los combos por eso, porque venían a los universos aquí. Eso es lo que yo vi hoy. Ya no leo. Adiós que voy a extrañar estar aquí en el parque trabajando. Pero el jueves primero, Dios, estamos aquí en el parque. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, mía mira, muchas gracias, oiga, por todas sus palabras. Y esperamos que esto, como dirías, la situación se normalice pronto. Porque, pues sí, imagínense, no queremos ni pensar que sean ocho días, porque como hasta el 18 van a hacer. No, yo tenía pensado que tal vez el 18 se podía ver en el parque, pero apenas ahora estamos cerca. Sí, entonces, pues sí, verdad, como eso va a ser ahí en el gimnasio, se lleva. Pero aquí creo que son como prácticas, como ensayos que van a hacer ahí. Es que va a haber un desfile de ellas. Pero yo les diría a los tutuertos, no es buena, que quedaran pendientes. Usted no sabe, aquí van a desfile al más noche o mañana. No sé que están pendientes. Gracias, mía mira. Gracias por todo. Gracias, mía mira.